Sí, gracias por este contacto informativo y desde el despacho eléctrico provincial estaremos dando a conocer la situación energética que presenta la provincia. A mi lado, Hermes Herrero Cortés, director de este importante centro para la Unión Eléctrica Nacional. En el día de ayer hubo afectación por déficit de capacidad de generación con 55 megawatts. Hermes, coméntame al respecto. Sí, correcto. Ayer a partir de las 6 y 10 de la mañana se comenzaron a afectar los circuitos por déficit de generación. Esta afectación duró en todo el transcurso del día. Llegamos a un máximo de 56 megawatts en el horario pico afectado. Esto es producto de la no entrada en el tiempo previsto de algunas unidades que iban a entrar al sistema por indisponibilidad técnica. Para hoy, ¿cuál es el panorama que se tiene? Bueno, para hoy las afectaciones comenzaron alrededor de las 6 y 12 de la mañana. Se prevé que en el trayecto de todo el día existe un déficit en el sistema de alrededor de 400 megawatts. Por lo tanto, tenemos incidencia en esos 400 megawatts nosotros como provincia. Ya en el horario del pico se prevé que la generación sea de 2.320 megawatts y la demanda de 2.750 megawatts. Por lo tanto, en el horario también de máxima demanda existirán afectaciones al servicio eléctrico alrededor de 450 megawatts en el sistema. De ello, entre 45 y 50 megawatts debemos de tener nosotros en nuestra provincia afectados. Continúan en el sistema eléctrico las salidas inesperadas de las máquinas de Mariel. Tenemos en Mariel la máquina 6 y 7 fuera de servicio. Tenemos autoparellada fuera de servicio. Tenemos en 10 de octubre la máquina 4. Y aquí en la termoeléctrica Rente tenemos el 5 y 6 fuera. Todas estas condiciones, bueno, no nos dan otra cosa que no sea déficit de generación del cual te acabo de hacer referencia. ¿Se respetarán los horarios planificados debido a las 6 horas de afectación del servicio eléctrico para los diferentes circuitos apagables? Sí, correcto. Bueno, el plan en el horario del día de 6 horas comenzando a las 6 de la mañana, es decir, de 6 a 12, de 12 a 6 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 de la noche. Puede existir algún que otro circuito en un momento determinado que tenga una avería y tal vez los usuarios digan, yo estuve afectado más de 6 horas, pero en realidad por afectación, por déficit son 6 horas. Lo otro que pueda tener de afectación un circuito es avería o un trabajo que se tenga que hacer por una emergencia en dicho circuito, no por déficit. Muchísimas gracias a Hermes Herrero Cortés, director del despacho eléctrico provincial de Santiago de Cuba. Seguimos al llamado del uso racional de la energía, tanto para el sector residencial y el estatal. Ahora sí devuelvo la señal a los estudios. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.